Y seguimos con la comisión de fiscalización en donde se presentó el exjefe del gabinete Pedro Cateriano quien negó que la ex primera dama Nadine Heredia le haya dado luz verde para resolver asuntos militares cuando fue ministro de defensa. La ex primera dama a través de la presidencia para responderle al señor Mauricio Mulder como lo he dicho en repéridas oportunidades nunca me dio una autorización siendo ministro de defensa para ningún tema. Todos los temas de compras han sido coordinados directamente con los exjefes del comando conjunto. El exjefe del gabinete Pedro Cateriano declaró ante la comisión de fiscalización del congreso que el audio propalado por el programa Panorama en julio del 2013 donde expresa que la ex primera dama le ha dado luz verde para el PNUD en relación a un convenio para el suministro de material no bélico. Es su voz pero no reconoce a sus interlocutores. El diálogo es incoherente. Yo reconozco mi voz, no lo niego ni lo he negado en ningún momento pero la voz o voces de los supuestos interlocutores son inaudibles. La declaración de Cateriano no aclaró las dudas de los miembros del grupo de trabajo que investiga la presunta usurpación de funciones de la ex primera dama. El congresista segundo Tapia pidió que pase de testigo a la condición de investigado. En declaraciones a la prensa el ex ministro planteó por otro lado una queja contra la presidenta de la comisión de defensa Luciana León por haber declarado que la explicación sobre la compra del satélite fue insatisfactoria y generó dudas. Yo no quiero pensar mal y creer que ya esto simplemente es un montaje y que la acusación está decidida porque finalmente Fuerza Popular y el APRA como es de dominio público tienen una mayoría. En la sesión ordinaria la comisión de fiscalización acordó por unanimidad invitará a la ministra de salud Patricia García para que explique sobre la designación de funcionarios que están cuestionados. También será citada la presidenta del CONCITEC por un presunto conflicto de intereses.